La necesidad fue mirar a los niños jugando fútbol y que se encharcaran y no tener una cancha digna donde hay guadúas en vez de una arquería, que cuando ellos tiraran el balón y el arquero tapara le cayera la guadúa encima. Pudimos apostarle a un proyecto de una mejora de una cancha, un escenario deportivo, que la verdad para mí, para mi comunidad, ha sido una bendición. Impactamos 29 departamentos y 270 municipios. Estamos con más de 668 juntas de acción comunal, asociaciones indígenas y asociaciones comunitarias para dar inicio a este gran banco de proyectos. Nos estamos uniendo como juntas y como comunidad. Los niños que ya no tienen necesidad de más, de andar con armas ni nada, porque donde nosotros vivimos siempre es un sector pesado. Fingueter ha sido el aliado estratégico del Ministerio del Interior que a través de la Dirección de Participación Comunitaria ha generado este banco de proyectos y ha sido pionero en la contratación con juntas de acción comunal. Una responsabilidad muy grande en humanizar el trabajo por el territorio colombiano. Acá hay mil personas que se desplazaron de todo el país para poder humanizar esa Colombia profunda y ese es el legado de este gobierno que encabeza el señor presidente. Abrimos el camino de nuevo para que el pueblo organizado pueda ser contratista de los recursos del Estado Nacional. ¿Por qué no? Si la Constitución lo ordena. Es así como creamos democracia. Es así como la riqueza del país puede irrigarse y llegar al rincón más pobre de Colombia para sacarlo de la pobreza. Queremos darle la gracia a FINDETER y a todas las personas que estuvieron a cargo de este proyecto. Gracias a su generosidad y compromiso podemos seguir trabajando para mejorar la vida de nuestra comunidad. Sus acciones marcan una diferencia real en nuestras vidas. Las organizaciones de base son una fuerza que mueve este país. Y vamos a demostrarle a Colombia que sí somos capaces. Yo creo en ustedes y vamos a demostrarle a Colombia que lo hace más bien. Saludar a FINDETER, al doctor Juan Carlos Muñiz que nos acompaña, que ha sido co-equipero y que también merece un fuerte aplauso, FINDETER. Vamos para adelante y muchas gracias por todo.